Su perfume está en el aire Entonces no veo a más nadie Su perfume está en el aire Entonces no veo a más nadie Que sea ella en la pista de baile Solo quiero acercarme Así la hago mía, mía, na' más Esa gata linda no se escapa Se irá su sonrisa y su mirada Que me deba invitarla a bailar Su perfume está en el aire Entonces no veo a más nadie Que sea ella en la pista de baile Solo quiero acercarme Así la hago mía, mía, na' más Esa gata linda no se escapa Se irá su sonrisa y su mirada Que me deba invitarla a bailar Su perfume está en el aire Entonces no veo a más nadie Que sea ella en la pista de baile Solo quiero acercarme Así la hago mía, mía, na' más Esa gata linda no se escapa Se irá su sonrisa y su mirada Que me deba invitarla a bailar Mi amigami Mi amigami Mi amigami Mi amigami Su perfume está en el aire Entonces no veo a más nadie Que sea ella la pista de baile Que sea ella la pista de baile Solo quiero acercarme, así la hago mía, mía, na' más Esa gata linda no se escapa, mira su sonrisa y su mirada Que me lleva a invitarla a bailar Y yo, 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 y su perfume está en el aire Entonces no veo a más nadie, que se ayer en la pista de baile Solo quiero acercarme, así la hago mía, mía, na' más Esa gata linda no se escapa, mira su sonrisa y su mirada Que me lleva a invitarla a bailar